En HCH llevamos a Honduras en el corazón en nuestras fiestas patrias, fervor patrio se vive en las calles del municipio de Santa María del Real, donde varios centros educativos desfilan en celebración de nuestra independencia patria, Honduras. Un cuadro de pomponeras hacen su magistral presentación en este desfile de independencia de nuestra patria. Al ritmo de la banda de guerra de la Escuela Lempira, también su cuadro de pomponeras en este instante hacen su demostración al público presente en el municipio de Santa María del Real. Este es el ambiente que se vive aquí en las calles del departamento de Olancho, demostrando nuestro fervor patrio. Un cuadro de niñas y adolescentes de diferentes grados continúan celebrando a nuestra patria, Honduras, su fecha de independencia. Bendiga Dios, bendiga Dios, la pródiga tierra en que nací. Aquí en el municipio de Santa María del Real, con mucho colorido, con mucho fervor patrio, le rendimos honor a nuestra patria en sus doscientos tres años de independencia. En HCH llevamos a Honduras en el corazón.